Muy bien, estamos ya en el segundo programa de esta miniserie, podríamos decirle, sobre el aborto. Puede ser que sea un tema difícil, creo que es muy difícil no tomar una postura mental y moral cuando escuchamos la palabra aborto y no es lo que quisiéramos imponer justo acá, sino que este segundo programa precisamente es como una terapia mental, espiritual. Y bueno, por eso tenemos un programa dedicado a hablar del tema, quédate con nosotros, queremos hablar sin rodeos, este es tu lugar, así que bienvenido siempre y te invitamos a compartir esta transmisión en vivo pronto, ahora mismo, a continuación. Si en caso necesitas hablar con un psicólogo, con el pastor, comunícate con nosotros, envíanos un mensaje, estamos para ayudarte, estamos para servirte y esperamos que este tema, el conocimiento que vayamos a adquirir hoy, te pueda ser de mucha, mucha ayuda. Te abrazamos y esperamos que disfrutes de este programa. Conéctate y hablemos sin rodeos. Ya hablamos sobre el aborto, hemos hablado qué es lo que pasa cuando lo pensamos, pero ahora pasemos a una segunda parte. Después del aborto, ¿qué viene? ¿qué sucede? ¿qué pasa con mi cuerpo? ¿qué pasa con mi vida emocional, espiritual? Por eso tenemos a dos invitados una vez más y ya los conocen, a nuestros queridos amigos, el pastor Yarros Guzmán y la psicóloga clínica Lidia González de Norato. Bienvenidos a un programa más de Sin Rodeos. Muchas gracias, Pablo, Gaby, licenciada, un placer de estar nuevamente con ustedes. Y un saludo a nuestros amigos que están siguiendo semana a semana este programa de Sin Rodeos y gracias por la invitación nuevamente. Licenciada, bienvenida. Muchas gracias, pastor, Pablito, Gaby, una bendición estar con ustedes. Y como siempre, pues hoy vamos a tener la segunda parte y esperamos que pueda ser de mucha bendición y pueda ser de psicoeducación para alguien que pueda estarlo pasando o lo pueda estar pensando. Muy bien. Así que vamos a hablar entonces después del aborto, entre paréntesis, consensuado, ¿verdad? Para hacer la aclaración de esto. Hay complicaciones y tenemos que abordarlo, tenemos que ir a lo profundo de esto, por muy difícil que sea, hablar sin rodeos y hablar de esas complicaciones que pueden venir después del aborto. Licenciada, su turno. Antes de hablar de las complicaciones me gustaría abordar algo que me quedó haciendo ruido, como dice Gaby, acá de nuestro primer programa acerca del aborto voluntario. Me encantaría que ustedes supieran como un dato curioso que cuando el óvulo y el espermatozoide se unen ya son un ser individual, aunque esté dentro de la madre, su corazón, su cerebro, todos sus órganos son totalmente independientes, incluso sus células. Lo único que él necesita de nosotros es la alimentación. De ahí, él es un ser individual, inclusive el propio embrión hace su cordón umbilical para unirse a la madre. Y saben ustedes que después de dar a luz, todavía hay un dato más hermoso. Y muchas madres se preguntarán que por qué siento, intuyo que mi hijo está llorando, porque las células, algunas células de las madres se quedan en los hijos y algunas células de los hijos se quedan en las madres. Es hermoso, me encanta, es maravilloso, necesitaba que lo supieran porque me quedo aquí, entonces se los digo. O sea que el sexto sentido de una madre sí existe. Sí, células. Madre mía. Muy bien. Ok, hablemos de las complicaciones de un aborto, ya sea voluntario o involuntario. Sí, hablemos de eso. Ok, yo les mencionaba en el programa anterior que había depresión y ansiedad. Vamos a dividirlo en síntomas, ¿de acuerdo? Alimentación, van a venir pensamientos muy negativos, pesadillas muy recurrentes acerca del evento que ella vivió. ¿Por qué? Nosotros lo hablamos aquí superficial, aborto, 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 sí, infecciones, pero no tocamos que en algún momento puede ser un evento traumático, aunque sea voluntario puede ser un evento traumático. Inclusive dar a luz en un hospital público es un evento traumático. Las enfermeras dan un trato muy inhumano a las mujeres que en algún momento gritan. Imagínense que si es un momento hermoso y me tratan espantosamente, inhumanamente queda un trauma, pero tienes a tu bebé. Imagínate lidiar con la idea, no lo quiero tener por ciertas situaciones. Toma la decisión, ya sea sola acompañada. Vas y te dan un trato inhumano. ¿Cómo vas a quedar? Tienen que trabajar. O sea, es una de las complicaciones, las pesadillas del evento traumático, porque es un evento traumático. ¿Sí? Viene la depresión, viene la ansiedad tal cual. Dejar de dormir, dejar de comer. Y en algún momento puede venir la idea de yo ya no quiero tener relaciones sexuales, porque puedo quedar embarazada. O ver el amor de diferente forma. Ya no creo en los hombres. ¿Por qué? Porque me hizo daño. O ya no quiero ser madre, porque no me gustó, no quise, me lastimó, me dolió. Tengo culpabilidad, me siento tan culpable que yo ya no quiero ser mamá, o en algún momento lo quiero ser. Pero por alguna situación que pudo haber pasado en la clínica, te lastiman y puedes quedar estéril. Entonces, si vienen muchas complicaciones después de esto, no solo físicas, sino emocionales, puedes quedar muy lastimada. ¿Por arrepentimiento o sencillamente porque fue un evento traumático para ti? Muy bien. Continuando entonces, Pastor, hablando ya con usted, ¿por qué existirá un sentimiento de culpa después del aborto? Y usted tocó este punto en el programa anterior. Sí. Gracias, Gaby. Hay un texto en la palabra del Señor que también lo hemos mencionado en otras ocasiones, donde Pablo le dice a Timoteo, y que tú conoces desde la niñez las sagradas escrituras. Y habíamos mencionado en esos otros programas, o hubo ocasiones, que la palabra niñez que aparece en el vocablo original en la Biblia es embriomai. Es decir, de donde viene la palabra embrión. Así que me di a la tarea de estudiar qué es un embrión. Y noten el concepto, yo creo que este concepto está en la página oficial de, se llama Inatal, de Barcelona, España. Entonces, el concepto me gustó porque es muy, digamos que, si lo buscamos más científico, menciona otros conceptos, pero para que sea un vocablo más cercano, dice, un embrión es un ser vivo. O sea, de ahí comenzó, un embrión es un ser vivo. No es que será un ser vivo, ya es un ser vivo. Dice que es un ser vivo en las primeras etapas de su desarrollo, desde la fecundación. ¿Y cuál es la fecundación? Cuando se une un espermatozoide y un óvulo. Desde ahí ya es un embrión. Y menciona este artículo que después de la octava semana, pues ya se le conoce como feto. Pero desde que está la fecundación, es un ser vivo. Entonces, aquí surge la pregunta, ¿por qué hay un sentimiento de culpa? Porque una de las, yo digo que una de las confirmaciones más grandes de que existe un Dios maravilloso es el mismo ser humano. Que el ser humano sabe realmente en el fondo de su ser cuando algo no está. Bien, lo sabe. Aunque en su mente ha grabado cosas que ha visto de la sociedad, que le influye ciertas culturas. Dentro de sí mismo sabe cuando algo no está bien. Su mismo cuerpo dicta cuando algo no está bien. Así que el sentimiento de culpa después del aborto es precisamente porque sabe que cometió algo que no era correcto. Aunque en su mente para hacerlo estaba buscando cosas correctas para hacerlo. Puede ser salud, entre comillas, no tener fresco un recuerdo de algo trágico que haya pasado. Diferentes situaciones. En su interior sabe que algo no está bien y el Espíritu Santo es el que está trabajando allí. Y esa incomodidad la produce el Espíritu Santo no para que Dios se deleita en que se sienta mal, sino para llevarlo a un arrepentimiento. Para llevarlo a una confesión. El castigo no es un entretenimiento para Dios. No, para nada. O sea, eso lo provoca el Espíritu Santo para hacerle sentir al ser humano que no está bien, pero que busque una restauración de eso que afectó su vida. Entrar al proceso de restauración tiene que empezar a tomar acciones en enfrentar esto. Y licenciada, yo le pregunto, ¿se puede superar este acto? Sí. Ahorita que es como un tema muy latente, bastante latente por el hecho de que hablábamos anteriormente que pues como que esta generación no estamos listos para seguir reproduciéndonos. Se genera un concepto de post-aborto, pero el DSM-5, el CIE-10, ningún manual de psiquiatría, psicología determina de que sea un trastorno. Sí, pero sí hay mucha sintomatología. Entonces, si ustedes buscan síndrome de post-aborto, les va a salir. Sí sale, pero no está avalado por psicología, no está avalado por la OMS, no está avalado. Sin embargo, si yo trato esto como algún trastorno, sí se puede superar. Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo no puedo hablar ciertas cosas con cualquiera, ¿sí? Porque no vamos a tener la misma madurez. Claro. Si yo voy a hablar de que lo hice, lo tengo que hablar con alguien profesional, con alguien en algún momento muy espiritual para que primero no me juzgue, segundo no me critique, tercero no me decepcione diciéndoselo a alguien más. Entonces, ¿por qué? Yo les comentaba y siempre se los he dicho, si ustedes no lo hablan, ¿quién lo va a hacer? Su cuerpo. Y lo va a hablar en unas formas increíbles, ¿sí? Sí, lo habla. Inclusive cuando estamos estresados nos empieza la comezón, que la caspa, que aquí. O sea, ciertos rasgos. Imagínense cargar con el trauma, con ese evento, porque sí que sí se puede diagnosticar después de un evento como este, como el aborto voluntario, sí puede haber un estrés postraumático. Eso sí puede haber. Y puede generar un trauma. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Hablarlo sin miedo. Buscar ayuda y hablarlo para poder superarlo. ¿Qué es lo que hace la terapia? Reivindicar. Venir y ver ese aborto de otra forma, porque lo hice, que me llevó a hacerlo, perdonarme, perdonar, ¿sí? Hay un proceso de duelo en donde inclusive yo puedo cerrar ese duelo pidiéndole perdón a mi bebé, dejando todo atrás y volviendo a retomar todo sin que nadie te juzgue. Que eso es lo que hace la terapia. Nadie te va a juzgar por lo que hiciste. Nadie lo va a hacer. Un terapeuta, un buen psicólogo no lo va a hacer. Te va a ayudar a que tú lo puedas superar. Pero lo tienes que hablar sin miedo, tal cual como lo viviste, para que tú lo puedas sanar y sí se puede superar. Y este es un mensaje directo, porque lo dejamos ahí al tiempo y decimos, bueno, mientras se quede conmigo no va a pasar nada, pero no nos damos cuenta que es una bomba interna. Y el asunto es, Gaby, que podemos decir, yo aborté este mes y el otro mes la paso bien y llega Navidad, dos, tres años, mi caso, decido tener hijos y en ese momento se puede detonar mi trauma. O sea, no existe como, ay, hoy lo hice y mañana viene el trauma. Inclusive pasan hasta 20 años para que algo te desencadene tu trauma. Wow. Esto sí, realmente nos pone mucho en qué pensar sobre cuán consecuente puede llegar a ser algo como esto, ¿no? Sí. Pastor, en el programa anterior nos respondió un poco sobre esta pregunta y me gustaría volver a hacerla porque creo que es necesario volver a escuchar la respuesta. Y si no, hubo un primer programa, amigos, que pueden escuchar, que está colgado en Facebook y en YouTube. Se cometió el aborto, ya está. ¿Existirá el perdón después de ese aborto de parte de Dios? La respuesta contundente es sí. Sí. Y vamos respondiendo bíblicamente. Salmo 103 es uno de mis salmos favoritos. Dice, Él perdona todos tus pecados. Todos tus pecados. Entonces, como lo hicimos en programas anteriores, ¿qué pecados han existido? Adulterio, este, robo, idolatría, blasfemia. Mentira. Y también matar. Es decir, sabemos que el aborto se está tentando contra la vida de un ser vivo. Ya se efectuó. Ya hay un sentimiento de culpa. Dios no viene a echarle limón a la herida. Dios lo que viene es a sanar esa herida. Aunque reprueba la acción, ahora va a sanar. Y dice la Escritura, Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Así que cuando alguien, digamos, pasó por esta situación, tal vez ya en su mente han venido ciertas consecuencias. Hay un sentimiento de culpa. Y remordimiento. Remordimiento. Observa a un bebé y va a venir el recuerdo. Y va a decir, inmediatamente. Y ese ser vivo que hoy ya no está. ¿Cómo podría haber sido a esta altura? Yo pude haberlo tenido. Yo pude haberlo tenido. Tendrá tantos años. Ahorita estaría como él. Sería de esa edad. Ese nombre le hubiera quedado bonito. Miren todo lo que va. Por eso mencionamos. Ah, eso es un. Las damas que han abortado sufren mucho. Sufren mucho. Y nosotros, como creyentes, lo que deberíamos hacer, si bien es cierto, condenamos la falta. Pero no condenamos al que cometió la falta. Debemos arroparlo. Debemos cuidarle. Y debemos darle esperanza. Y acompañarle en ese proceso de restauración para que pueda, pues, vivir con esa situación difícil. Y a la promesa que se debe aferrar, pues, nuestros amigos que han pasado por esto, ¿verdad? Digo amigos porque hablamos también de un aborto consensuado, ¿verdad? Incluso de pareja. Incluso el caballero quizás no pasó fisiológicamente por ese trauma que es traumático. Pero sí decir, yo hubiese tenido la oportunidad de ser padre. ¿Cómo sería mi relación con ese ser vivo, etcétera? Pues, el Señor dice lo siguiente. El versículo 9 dice, hablando de Dios, no sostiene para siempre su querella. Otras versiones dicen, no tiene para siempre o no guarda para siempre su enojo. Es decir, cuando Dios desaprueba algo, no es que se queda enojado con la persona para siempre. Dios perdona y acompaña para restaurar. Y también aplica el versículo que dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, ¿cierto, Pastor? No es un texto bíblico como tal, pero sí enseña ese principio, ¿verdad? La Biblia sí enseña ese principio. Realmente es así. Dios odia realmente el pecado, como usted dice. Pero hay cantidad de textos que nos dicen que Dios es misericordioso, tardo para la ira, grande en amor y misericordia y verdad, que perdona la maldad de los padres sobre los hijos, ¿verdad? Hasta mil generaciones. Dios extiende su misericordia. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? Cuando pensamos en la magnitud de consecuencias, de situaciones que enfrenta el ser humano basado en sus decisiones. ¿Cómo se puede afrontar esta decisión, licenciada? Y aquí solo quisiera ir como haciendo notar el mapa o la guía que estamos trazando, porque hemos respondido que se puede superar, hemos respondido que Dios puede perdonar. Bueno, y con estas dos respuestas positivas, ¿por qué se sigue sintiendo una mal? ¿Cómo se puede enfrentar esto si ya tengo esas dos respuestas? ¿Serán suficientes o existirá algún ejercicio que hacer para poder enfrentar esa decisión? Ok, lo voy a ejemplificar, le voy a copiar la técnica al pastor. ¿Qué pasaría si tú te caes en tu moto? Que hoy te vi, te ves hermosa en la moto. ¿Qué pasaría si te caes en la moto y te haces una herida en la rodilla? Me sangra. Pero una herida fuerte, pero te amas tanto, te amas tanto que no la quieres tocar. ¿Qué pasaría con tu rodilla? Se va a infectar. No va a sanar. No va a sanar y en algún momento puede llegar a ser una infección y cortarte la pierna. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para sanar tu rodilla? Ir al doctor. Llevarla al médico, llamar a alguien, tratarla, limpiarla. Pero la primera limpieza de una herida es... Provoca dolor. Sí, lloramos, duele. La primera vez va a oler horrible. La segunda igual. La tercera igual. Ya como la octava, límpiamela. No pasa nada. Novena, ya sale la piel. Décima, ya va saliendo la costrita y todo y se sana. De aquí unos dos, tres meses, Gaby ya tiene su pierna intacta. Lo mismo pasa con las heridas emocionales. Entre más lo hablo, entre más toco la herida emocional, más rápido la voy a sanar. El ser humano hace lo contrario. Tenemos mecanismos de defensa. Y uno de ellos es venir y decir, no, no pasa nada. Y lo mando al inconsciente. Pero ahí está. Sí. Ahí está. Pero si yo soy valiente, yo les digo a mis pacientes lo siguiente. Ellos lo saben. Eres valiente cuando te vienes a sentar en frente de una totalmente extraña contar tu vida. Eres valiente. Más valiente cuando regresas una segunda vez. Más valiente cuando regresas una tercera. Pero más valiente cuando sanas y te doy de alta. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo puedo afrontar esta situación? Primero, tocando la herida. Hablándolo sin miedo. Sin rodeos. Sin rodeos. Claro. Hablándolo. Hablándolo. ¿Sí? Buscándole un significado diferente a esto. Mientras más lo hablas, más lo vas a sanar. Mientras más valiente eres de llegar con quien sea. Pero busca la ayuda de un profesional de la salud. Va a tocar la herida. Va a doler. No te voy a decir que va a ser fácil. Pero lo vas a superar. Y es que un buen comienzo es ir a nuestros cercanos en confianza. Quizá, ¿verdad, licenciada? Pero continuar con ese proceso que al final estamos revelándolo acá. Exactamente. Sí, creo que es lo difícil darle mantenimiento a la salud mental, ¿verdad? Eso es lo complicado en algún momento. Es que en realidad la salud mental debería ser gratis 24-7 en los hospitales. Sí. Vamos a poner en iniciativas. Sí, iniciativas en rodeo. Sí. Esto debería de ser así, pero debemos divertir. En realidad es un regalo de vida cuando uno sana sus heridas. Tal vez una intervención antes de la pregunta. La escritura menciona en Salmo 32, 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdón en sequedades de verano. Es decir, la tendencia del ser humano es callar, no hablarlo. Y lo que dice la licenciada es muy importante. Hablarlo, aunque duela, va a ayudar a poder superar estos traumas y estas situaciones difíciles. No se van a olvidar, pero los vamos a poder manejar. Y bien lo decía ella con la ilustración, ¿no? Con la ilustración de una herida. Las primeras veces que se toque va a doler, pero las segundas veces va a doler menos hasta el punto que no duela. Y va a llegar un momento en que se va a hablar de la situación, va a venir el recuerdo, pero no va a doler como dolió en el pasado. Igual es entender que es una falta y que cuando la confesamos a Dios, Dios en su misericordia, la confesión es parte del tratamiento de sanar de una persona. Con lo que nos acaba de decir, pastor, aprovechando, también nos gustaría saber cómo es necesario que una amiga o amigo cristiano reaccione ante alguien que se sabe abortó. Debe actuar con el mismo amor que Dios actúa con todo pecador. La escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo en que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Jesús lo ilustró con la parábola de la oveja perdida. Dejó a los 99 y fue tras la perdida. Y la cargó, la abrazó y la trajo al redil. Igual, toda persona que ha fallado en esta área, no debemos ser nosotros el limón que pueda afectar más la herida, sino debemos ser el bálsamo que ayude a sanarle. Muy bien. Llegamos a la última parte. La última parte nos invita a que no contra la espalda de la pared tranquilos, por favor. No, sus recomendaciones y conclusiones en el tema. Porque realmente hoy al hablar de esto, pareciera que hemos tenido pinceladas, pero hemos llegado a una profundidad tal que lleva a la reflexión. Licenciada, tú primero. Ok. Ok. Si ya pasaste por este evento traumático, te prometo con el corazón que nadie va a juzgarte. Nadie tiene el derecho de juzgar lo que tú hiciste, criticarte. Pero sí, por favor, busca ayuda. En algún momento esto puede ser la piedra en el zapato para que puedas ser feliz. La palabra perdón cabe aquí. Perdonarme. Pedir perdón. Buscar el perdón. Cerrar. ¿Sí? Esta palabra te va a ayudar muchísimo a poder vivir con esta situación. Te prometo que nadie lo va a hacer, nadie te va a juzgar, pero busca la ayuda. Háblalo. Para todo hay solución. Y esta situación que estás viviendo, puedes sanarla. Puedes tener una vida muy plena. El pastor mencionaba algo. Pueda venir el recuerdo, pero inclusive si tú cierras el duelo de tu bebé, puedes recordarlo con amor. Busca la ayuda. ¿Sí? No te ahogues en un vaso de agua sola. Háblalo. Verás lo hermoso que es poder hablarlo, sanarlo y superarlo. Gracias. Maravilloso. Maravillosas palabras de la licenciada. Y esto me pone quizás como una plataforma para poder dar una conclusión desde otra perspectiva. Esto quizás hay alguna amiga, alguna dama que está viendo el programa y que probablemente no es que ya haya abortado, sino que esté pensando en hacerlo. Si estamos hablando del perdón de alguien que ya lo hizo, es porque psicológicamente, espiritualmente, fisiológicamente, habrán situaciones que ocurrirán en el cuerpo de alguien que aborte. Puedes evitarte todo ese sufrimiento. Así que, por lo tanto, si estás pensando en abortar, creo que también, como dice la licenciada, busca ayuda profesional, busca ayuda espiritual, busca la ayuda de tu familia. Y sin duda alguna, siempre habrá apoyo que puedas hacer lo correcto, que glorifique a Dios, que bendiga tu vida y, por supuesto, que bendiga al ser que está en tu vientre. ¿Y qué pasa si ya sucedió el aborto? Hay esperanza en Cristo, hay esperanza en el Señor. Dios perdona todas nuestras iniquidades y es poderoso para restaurar tu vida, mi vida y la vida de todos los seres humanos. Gracias a los dos por darnos esta orientación que sin duda Dios le ha permitido. Esperamos que haya servido para ustedes y que hayan escuchado cada uno de los consejos, que hayamos aprendido cosas muy importantes. Se puede superar, Dios puede perdonarlo y sí existe un proceso para enfrentarlo. Será en una próxima, finalizamos dos programas de el tema, el aborto. Sí estuvo un poco crudo, ¿no crees? Sí, ante todo esto, vemos lo que es una realidad triste, Gaby, sobre el tema del aborto, pero no con esto. Tenemos un juicio sobre la situación. Recuerda que este programa es un lugar para ti y que queremos que hoy tome las mejores decisiones, queremos ayudarte. Yo amé aprender que sí se puede superar, que Dios puede perdonarlo y que existe un camino para enfrentar esta decisión. Lo amé, me encantó porque también nos dio esa esperanza de que Dios todo el tiempo está plantando en nuestros corazones para acercarnos a Él. Así que hoy es cuando y esperamos que te haya servido. De nuevo, si quieres hablarlo con alguien, en este caso con la psicóloga, con el pastor, mándanos un mensaje y haremos llegar esta petición para encontrar una pronta solución. Nos encontramos en una próxima. Hablar sin rodeos nunca fue tan fácil.